¡Qué buen programa tenemos el día de hoy! Lleno de información, recita, lleno de acontecimientos, sobre todo en las notas del regional, todas las ferias y todas las fechas importantes de septiembre. Aparte, ya estamos iniciando el mes patrio, este mes en donde muchos de nuestros artistas de la música mexicana están full de trabajo porque justo celebran el grito de independencia. Yo les quiero pedir un favor, compañeros, que hay que respetar el arduo trabajo de todo el equipo de producción. Se rompieron el queso y la cabeza, adornándonos. Entonces, pues que se note, vámonos de clave. Sí, que se vean los adornos. Oigan, en lo que nos vamos, la nota del día. Ya la rompió Chito. Ya la rompió el mapache. La rompió Chito. La rompió Chito antes de iniciar. No, la rompió Arturo Trujillo el mapache. Oigan, estos conciertos icónicos, que esa es la palabra, icónicos de septiembre, que durante todos los años que hemos celebrado y pegado grito, han sido parte importante del regional mexicano. Totalmente. Vamos a la nota del día de hoy, venga. ¡Págalo! ¡Págalo, mapache!